Muy buenas tardes, estoy muy contenta. De estar aquí con ustedes, sobre todo por enfrentar por la primera vez una tecnología extraordinaria que me transporta por un mundo que no sé bien cuál es, pero de todas maneras prometo estar aquí con ustedes y espero también que ustedes me perdonen el castellano que trato de hablarle como si fuera un idioma original mío. Bueno, como ustedes ya saben, vamos a hablar sobre la seducción de la memoria femenina o más bien sobre la memoria narrativa de la mujer. Y quisiera llamar la atención para ustedes de un libro llamado Cartas Persas de Montesquieu, el gran pensador francés, que hace una pregunta, a mi juicio, inquietante. A partir de la Europa, evidentemente. Una pregunta que es hecha por alguien que está en el centro y radiador de las influencias, ¿no? Y que traduce la realidad cultural desde entonces, traduce la realidad social y también la cuestión del colonialismo, que es, ¿cómo es que alguien puede ser persa? O sea, ¿cómo es posible ser hombre y persa a la vez? Como si fuera incompatible la condición. ¿Cómo es posible ser hombre y ser mexicano? ¿Cómo es posible ser hombre y ser brasileño? Como uno anular el otro, ambas condiciones. ¿Cómo ser persa en un mundo en que ser persa no tiene valor? ¿Cómo ser persa y continuar vivo a pesar del sufrimiento por ser persa? Esta pregunta establece, pues, el principio del prejuicio, el gran prejuicio, ¿no? El principio de las diferencias étnicas, de clase, de género, sexuales, ¿verdad? Y expresa una filosofía excludente totalmente, que aparta y sola desconsidera el otro. Muy bien. Montesquieu evidencia la diferencia que actúa como estigma. Una maldición. Y, por tanto, podemos nosotros formular así. Quien no es igual a mí es distinto. Ahora, si es distinto, es inferior. Esa es la gran base de los prejuicios. Muy bien. Y deja claro también que quien está en el centro irradia las clasificaciones. O sea, tiene autoridad para clasificar. Este sentimiento persa, así lo llamaremos, puede ser igualmente aplicado a la mujer. El sentimiento persa sería aquel experimentado por quien es víctima de la diferencia. Puesto que la diferencia, además de desclasificar el distinto, impone una desclasificación a la estética del otro, a su pensamiento, a su manera de vivir, a su historia, a su producción, a su religión. ¿Verdad? A su totalidad. Casi se podría decir, es una oposición a su ser ontológico. Muy bien. Es el caso de la mujer a lo largo de la historia. La criatura es distinta en la historia. El género invisible en la historia. Y esto exténdese a la creencia de no haber la mujer producido arte, no haber producido narrativa. Muy bien. De haberle faltado, consecuentemente, la memoria narrativa, que los textos narrativos dejan en quien produce narrativa, ¿no? Muy bien. Esto es, aquella memoria que, una vez convocada por quien escribe, trabaja a favor de quien está creando, ¿no? A favor de los personajes, a favor del lenguaje, a favor del poder que emerge de la narrativa. Una memoria narrativa que incluiría a la mujer como protagonista, como narradora. ¿Verdad? Y que incluiría a la mujer en el arte como heroína. Esto no ha pasado de verdad. Una memoria que pudiera legitimar socialmente, intelectualmente, a esa mujer. Pero a propósito de la memoria, es siempre oportuno enfatizar que la memoria, en mi juicio, como ustedes pueden imaginar, es un milagro diario. Entre otras tareas, dice quién somos, dónde estamos, en qué época vivimos, y para dónde nos dirigimos también, como si la memoria fuera destino. Entonces, la memoria está siempre presente, pronta para preguntar y pronta para contestar. Pronta para olvidarse también. Sin la memoria, no hay noción del tiempo, no hay presente. Por tanto, una de las finalidades de la memoria es narrar. Puesto que la memoria prueba que existe cuando cuenta una historia. La memoria, cría y engendra una secuencia de hechos. Cuando es acumulativa, arqueológica, arcaica, y cuando es futura también. Prepárese para hacer futura la memoria. Muy bien. Especialmente cuando no nos deja olvidar. Puesto que ella tiene la habilidad de olvidarse. La memoria tiene ese poder, deliberado o no, de olvidarse. Pero cuando no me deja olvidar, en ese caso, yo soy una mujer, soy una escritora, soy una brasileña. Por tanto, gracias a la memoria, confieso que tengo gusto en servir a la literatura con cuerpo de mujer. Y con memoria de mujer. Y mi oficio de escritora, siempre me he devotado a la memoria, especialmente a la memoria femenina. De ahí preguntarme, y podemos igualmente preguntarnos todos, ¿Dónde está y dónde estuvo esta memoria narrativa femenina a lo largo de los milenios? ¿O cuánto de la historia humana aún existe, está guardado, está estocado, en esta memoria narrativa de la mujer que no ha escrito los libros? ¿O qué podrá haber en esta memoria si la mujer es, se puede decir, un ser reciente en la cultura canónica? Por tanto, tente saber siempre de qué materia esta memoria femenina es hecha. Tente conocer o tente experimentar, buscar la naturaleza secreta, la naturaleza oficial de esta memoria. Una memoria que, aunque no escribiera, narraba por dentro todo el tiempo. ¿Y esto por qué? Porque esta memoria narrativa, aunque fuera interdita, por tanto prohibida, estuvo en todas las partes, por el hecho de la mujer existir desde siempre. Y aunque no escribiera, la memoria está en todos los sitios, mismo sin registro palpable, cartorial. ¿Verdad? Estuvo en todos los tiempos esa memoria. Estuvo en el presente cuando de la fundación del mundo, desde el principio. Entonces, esa memoria seductora, enigmática, una memoria oral, por así decir, ¿no? Estuvo intensamente presente cuando el lenguaje empezó a ser inventado. Ella ha murmurado, ha esbozado, ha dado los gritos rudimentarios que ayudaron a crear ese idioma, esa lengua humana, ¿verdad? Entonces, esa memoria ha creado y ha enriquecido igualmente ese lenguaje, con el peculiar misterio de su intensa emoción. Todo lo que se ha creado a lo largo de la historia fue infiltrado por la emoción de la mujer, por la emoción del hombre. Pero la emoción de la mujer estuvo presente siempre. Infiltró los vocábulos, las palabras, las intersecciones, todo, todo, siempre, siempre, siempre. Una emoción que, aunque confinada en el pecho femenino, confinada en la alcova femenina, y cuando hablo de la alcova, no es el sentido solo de la cama, alcova, no sé si en castellano es lo mismo, ¿no? Pero en Brasil, en el Brasil colonial, por ejemplo, se llamaba de alcova más que la cama, pequeñita, jude, pero la habitación, en general la habitación en el interior de las casas, por tanto sin ventanas. Y era una práctica del periodo colonial brasileño, en el sentido de resguardar y proteger la virgindad de las jóvenes. Ellas, a la noche, eran encerradas en la alcova, que podrían devotarse a lujurias privadas, pero no podrían conocer la lujuria oficial, de manera líncana. Entonces, en ese sentido también, en el sentido de las alcovas. Muy bien. Entonces, una emoción que, mismo confinada, ha sido capaz de absorber todas las realidades existentes. Y de ahí podemos decir que esta memoria de la mujer, esta memoria narrativa, estuvo, como les he dicho, en todas las partes, estuvo presente en la Biblia. Quiero hacer un recorrido histórico de eso para saber hasta qué punto nuestra memoria tiene volutas de catedral, volutas de alas, volutas de sueño, porque estuvo en todos los sitios, ¿no? Y estuvo, como les he dicho, en la Biblia, mismo si las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Le han destinado un papel secundario, ¿no? Y de tal manera secundario ese papel, que mismo María, en el Nuevo Testamento, ¿no? María, la madre de Jesús, solo llega a Europa como ese gran mito mariano a partir del siglo XII, y cuando ella, su imagen, su símbolo, su origen, su presencia emblemática, cruza el Mediterráneo, gracias a Bernard de Clairvaux, que ha sido el gran cerebro de los cistercienses. Es él quien, de alguna manera, toma María y la lleva a Roma, la impone a Europa. Hasta entonces, porque era mujer, María no es tan reconocida en Europa, en la Europa cristiana, católica, sino gracias a Bernard de Clairvaux, que impone esa devoción mariana a Europa. Entonces, como estamos viendo, a pesar de ese papel secundario en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? La mujer estaba presente, aunque se resentiera, a mi juicio, esa es una ilación que hago, se resentiera por el hecho de que el Dios hebraico, que es Jehová, ¿no? No permitiera a la mujer, establecer con la mujer una interlocución, porque ustedes pueden ver en el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay un diálogo entre Dios, Jehová, y la mujer. Y a propósito de esto, me permito llamarles la atención, que Freud siempre apuntó, insistía que el cuerpo de la mujer era destino, como la biología fue una fatalidad. Pero a mi juicio, la verdad mismo, la tragedia social, cultural de la mujer, ha sido por no haber sido interlocutora de Dios. Dios no la distinguió con un diálogo, ¿no? Y entonces me parece que ese puede ser uno de los orígenes de un resentimiento, ¿no? Porque incluso no permitió ser a mujer también un profeta. No hay profetas mujeres en la Biblia. Ustedes pueden ver que son siempre los representantes de Jehová, son los hombres, ¿no? Como Natán, Jeremías, Elías, etc. ¿No? Y ejemplo de esta exclusión me parece lo más significativo, porque sobre eso voy a hablar el miércoles, ¿no? Si ustedes se interesan, porque voy a hacer un discurso un poco iconoclase, pero me parecerá interesante, espero, ¿no? Y como ejemplo de esta exclusión podemos apuntar que mientras Dios y Abraham hablan, establecen la sagrada alianza que gana corporificación a través de la circuncisión, Sara no toma partido. O sea, Sara no es escuchada, ¿verdad? No consulto a Sara, que es mujer de Abraham. Él expulsa rigorosamente de ese diálogo, de esta decisión. No entanto, embora expulsa del epicentro del poder, esta memoria narrativa de la mujer estuvo en todas las partes, seguía estando en todas las partes. Una vez que ella existía, ocupaba el mismo espacio físico de los hombres. Así, a guise de exploración de ideas, ¿no? Esa memoria estuvo en Troya, por lo que cuando de la batalla entre los griegos y los troyanos, ¿no? Esa memoria habrá llorado junto a Cassandra, la Cassandra, hija de Écoba y de Príamo, ¿no? Cuyas profecías jamás fueron consideradas. Nadie llegó a acatar lo que ella profetizaba. Cassandra, que es una figura fascinante, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando ella ya prisionera ha sido dada a Gamenón, ella le cuenta, mire, si usted entra en ese palacio, usted va a ser asesinado por Clitemnestre, su amante. Y él no escucha, no considera el presagio de Cassandra. Y entra, él entra para ser asesinado y lleva junto a Cassandra, que también sucumbe a Egipto y a Clitemnestre. Entonces, y ella es rechazada, no solamente porque Apolo la maldició, es una maldición que le padece, ¿no? Porque no acepta el amor de Apolo, es por el hecho de ser mujer. Los grandes profetas, los grandes seres que miraban hacia el futuro, eran hombres, pero la memoria narrativa de la mujer estaba allí, estaba alrededor de Cassandra, ¿no? Y esa misma memoria narrativa a lo largo de los siglos, de los milenios, ¿no? Estuvo también en la Roma imperial, ¿verdad? Estuvo ciertamente en la tienda de Julius Caesar, Julius Caesar, ¿no? Cuando de sus batallas, cuando de, bueno, podemos imaginar las conquistas de la Galia, ¿no? Y allí, allí estuvo ella, en la condición de amante, pero ciertamente de confidente. La confidencia es un tesoro para conocer las verdades humanas, ¿no? Entonces, la mujer ha sido confidente de Julius Caesar, ¿no? César, el todopoderoso César de Roma, ¿no? Y frente a ella, el ambicioso soldado, que también carecía, necesitaba del amor, ¿no? Renunció a su manto de poder, a su manto de ambigüedad. Puesto que Julius Caesar, como ustedes saben, se decía de él una frase muy interesante, y ciertamente a mi juicio muy anacrónica, pero muy interesante de todas maneras, ¿no? Se decía que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres, ¿no? Julius Caesar, muy bien. Y junto a la mujer, a las escondidas, evidentemente, sin que las tropas suyas, los soldados romanos, pudieran sorprender las debilidades del poderoso Julius Caesar, ¿no? Disfrutó de su mortalidad. Entonces, esa memoria estuvo presente recogiendo todas las fragilidades, las debilidades, las fuerzas, las manifestaciones de la gloria, ¿verdad? Esa memoria femenina también estuvo con los dioses, ha sido vecina de los oráculos, ha escuchado todo, 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 mismo sin registrar, mismo sin poder transcenderse y ganar el estatuto de artista, estuvo presente, ¿no? Arquivó las evidencias del mundo milenar, apropióse de todo, 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 observó un mundo desordenado, un mundo perplejo, fascinante, ¿no? Casi, casi, aquel mundo que tuvo que inventar dioses y oráculos porque antevió el caos, el caos, el caos hace con que uno trate de inventar mitos, de inventar dioses para que puedan reducir la presión del caos, ¿no? Un mundo que quizá buscara orden y racionalidad. Esa memoria también, aunque no participara directamente de las heterodoxías, estuvo presente frente a ellas, los movimientos de desordenación de la realidad, las contestaciones, las insubordinaciones, esa memoria femenina estuvo presente, ¿no? Y quizá estuvo, incluso participó de la principal heterodoxia, si se puede decir, cuando el matrimonio Adán y Eva fueron expulsos del paraíso, habrá sido la primera heterodoxia humana, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, esa misma memoria se perturbó profundamente a la entrada del oráculo de Delfos, que tenía en su frontespicio una frase inquietante también, conóscate a ti mismo. O sea, la obligación de se conocer a sí mismo, que me parece que es como si poner uno dentro de un corset, porque el proceso del autoconocimiento es infinito, uno nunca llega a tocar en la pared de su espíritu, ¿no? En el techo de su espíritu, ¿no? Muy bien, pero, ¿cómo iría la mujer, frente a esas designaciones, conocer su propio misterio, ¿no? E interpretar las palabras del oráculo, si no le permitían el ingreso en el templo? Eso es metafórico, naturalmente, les estoy hablando de una forma metafórica. No les permitían expresar en público sus dudas. La duda no era un atributo femenino, no pertenecía a su esfera del cotidiano, ¿no? No le permitían cuestionar el poder decir no cuando tenía la intención sincera de decir sí. Y no podía seguir sus propios impulsos, sus intuiciones, su imaginación. Ainda que hace falta que recordemos aquí que en aquel sitio sagrado que era Delfos, ¿no? El propio dios Apolo, ese Apolo que ha sido rechazado por Cassandra, ¿no? Él no, que tenía la ansia de hablar con los hombres, pero no lo hacía directamente, buscara la intermediación de la pitón, que aunque fuera una especie de una colebra, era una especie de una mujer. O sea, de ahí el nombre pitoniza de pitón, la colebra, ¿verdad? Entonces, podemos preguntarnos hasta qué punto esta pitoniza, esa pitón, ¿verdad? Mudaría, cambiaría las palabras de Apolo. El recurso de la traducción, que es la traición, ¿verdad? Entonces, fascinada ella, la pitoniza, con su propia versión del mundo que ella estaba haciendo, ¿no? Y también tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación para conceber en estos tiempos oscuros, adventicios, ¿verdad? Esta memoria narrativa acompaña a contradictorio a Artemis. Artemis ha sido una diosa, ¿no? De procedencia y naturaleza muy, muy compleja, puesto que ella era considerada ambigua, era cazadora, ¿no? Era educadora y bárbara, en el sentido de extranjera. Después pierde la designación de bárbara cuando se incorporan los ideales griegos, arcaicos, ¿no? Aquella poderosa diosa que recibía en su templo a las jóvenes de Atenas. Y allí, en este templo, ella las educaba a lo largo de los años. Una educación que consistía en domesticar a las jóvenes, ¿no? Para el concepto de civilización. Civilizar era domesticar, prepararlas para que perdieran el concepto de la salvajería, salvallería, puesto que la salvallería no era un atributo femenino, era masculino, porque estaba asociado al concepto de la libertad, de la experimentación, de la aventura, de salir por la cajetera y no volverse heroico a la vez. Entonces, era el concepto de civilización y de domesticación. Entonces, cuando terminaba el periodo del templo, ¿no? Eran devolvidos a la urbe, o sea, el mundo urbano. De ahí se dice, tiene urbanidad. O sea, conoce los límites impuestos a aquellos que viven en la ciudad. O sea, el ciudadano de la ciudad tiene que se comportar distinto de quien no conoce las reglas, los límites, las fronteras del mundo urbano, ¿verdad? Entonces, devolvidas a la ciudad, eran llevadas al hogar, que se consideraba civilización. ¿Y para qué? Para dar inicio a la vida de matrimonio. Esta niña devuelta a la ciudad, a la casa. Muy bien. O sea, el conurbio. Pero, mire, es muy interesante. La devolución consistía en que estuvieran domesticadas, que estuvieran educadas y marcadas por el concepto de la civilización. Pero hay que recordar que domesticada viene de casa, domus. Por tanto, solo puede ser domesticada quien está conectada con la casa. Por tanto, la mujer estaba fatalizada a ajustarse a la casa. Muy bien. Y que estuviera libre de insubordinación, libre de la rebeldía. Muy bien. O sea, estaba pronta para ser ciudadana del hogar, pronta para ejercer un papel de esposa. En ese proceso de obediencia impuesta por Artemis a las novias, ellas tendrían que tener sus pelos cortaditos, pero rentes, muy cerquita, y modernos de alguna manera. Pero un corte que no tenían los grandes peluqueros en aquel momento, ¿no? Entonces, el pelo cortado en la noche de nupcia, justamente en la noche de nupcia. ¿Y por qué? Muy bien. Para que se presentase delante de los maridos, de sus esposos, feas. Sí, feas. ¿Por qué? Porque la feiura, de alguna manera, rebaja la autoestima. La feiura pide excusas a quien es bello, por ser, entre comillas, feo. Muy bien. Y a la vez, imponía a las mujeres un papel de obediencia, servil. En contrapartida, el marido, en esta noche, llegaba a la novia con la piel, con los pelos inmensos, hirtos, y muy fácil, por la poera, por el polvo. Ustedes pueden imaginar como el polvo acumulado, ponen el pelo inmenso, ¿no? No hacía falta usar un spray especial, ¿no? Entonces, ellos tendrían que exhibir la, el pelo largo, que era un señal de su libertad, de su salvagería, ¿verdad? y de su belleza, porque ellos venían bellos, muy bellos, ¿no? Bueno, esa misma memoria que estuvo, como les he dicho, en Troya, que estuvo cerca de los, bueno, de los César, que estuvo en la Biblia, que estuvo en todos los sitios, todos los sitios, ¿no? Fue acumulando como fuera polvo en su intersticio la materia que emergía de las realidades milenares, ¿no? Fue peregrinando, peregrinando por los siglos, por las tierras, por los rituales de la tierra también. Ha pisado el suelo sagrado, estuvo presente en ceremonias religiosas y hay que acordar aquí que la mujer hubo un momento que estuvo a frente del cortejo de los misterios de Leuces, ¿no? En que la mujer venía de blanco delante del cortejo. En aquel momento ella conocía, sabía el lenguaje que se comunicaba con los dioses, ¿verdad? Y tenía acceso a ese discurso, al discurso con que se dirigía a los múltiplos dioses de entonces, ¿no? Y esto ocurriendo hasta el momento en que ella fue también expulsa del centro sagrado. Y cuando me acuerdo ahora cuando se habla mucho del centro sagrado, se acuerda también de David, pero no vamos a multiplicar muchas sugerencias aquí. Onde los dioses pensaban y atendían el proyecto de adoración de los hombres. una memoria que, aunque secreta, aunque puesta a margen, conoció todas las geografías, todos los mares, todos los rituales, la vida nómade, ¿verdad? Y que terminó, evidentemente, dominando especialmente la geografía de la casa. Se convirtió en maestra de la casa, ¿verdad? confinada entre cuatro paredes. Pero devotóse a valorar, a homenajear la sala, la cocina, el jardín, la habitación. En fin, estableció allí, en aquel espacio, el espacio del afecto, el espacio sexual, el espacio de la procreación, ¿verdad? y que le garantizaba de alguna manera el afecto, el amor, el sexo y la procreación le garantía, le garantizaba un poder, ¿no? Y en esos espacios ella iba arrecadando todos los días con detalles pormenores del cotidiano las sobras, los gestos de las historias. de las historias que muchas veces llegaban a ella, aunque no participara de los debates públicos, no participara de las conspiraciones que se hacían muchas veces en la sala de su casa, ella, pedazos de eso llegaban, muchas veces se puede imaginar, vamos a imaginar una señora de una gran casa del siglo XIX, por ejemplo, que no pudiera participar de los debates de las conspiraciones de su marido con sus amigos en la sala, enviaría la muchacha con el cafecito y la muchacha escucharía algo de verdad y le contaría todo por la mitad y todo mutilado y todo deformado, o sea, cada cual iba haciendo una versión de la historia a los pedazos, a las sobres de la historia, que de verdad es lo mejor, pues la historia entera nunca cuenta a sí misma, ¿no? Bueno, entonces, a través de esto exilio social, si se puede decir esto, de ese exilio cultural, ella se convirtió gradualmente en una notable matriz, una matriz capaz de reproducir, de engendrar todos los enredos narrativos, aunque no escribiera, ella pensaría, ella sería capaz de engendrar todas las historias y todos los enredos, ¿verdad? Y más que eso, todas las intrigas nunca escritas. Ustedes se han dado cuenta, no sé muy bien si en la lengua castellana la palabra intriga tendrá o no una connotación despectiva. Creo que sí, sí, creo que sí. Porque tiene, está siempre asociada a la mujer en general. Los hombres no hacen intrigas, hacen conspiraciones políticas, salvo la patria, ¿verdad? Pero intrigas es más bien para la mujer. La verdad es que las intrigas, nosotros no podemos vivir sin las intrigas, es que la intriga es como si fuera una ancla, nos agarra a la vida. No hablo de las intrigas perversas, mórbidas, que destrozan el honor de las personas. Hablo de las intrigas que dan pruebas de que nosotros nos interesamos por el vecino. El vecino está allí y cuando miramos, contamos, mire el zapato de, estamos tejiendo una pequeña intriga que salva a uno del anonimato, ¿verdad? La intriga cuando indica una presencia en tu historia significa que reconociste, legitimaste la existencia del otro. Muy bien, la intriga tiene ese concepto, ¿verdad? Y entonces él inventó esa mujer, esa memoria narrativa, todas metáforas porque sin las metáforas uno no puede vivir. Metáforas como respirar hace parte de nuestra naturaleza profunda hasta para no decir nada. Hay que buscar una metáfora, ¿no? Y entonces inventó las imágenes, todos los recursos que los narradores masculinos le fueron, sonegando. Bueno, a lo largo de la historia, siempre a lo largo de la historia. Y cuanto más le faltaba la memoria narrativa oficial en sus vidas, la vida de las mujeres y su memoria narrativa, más hacía ella uso del subterfugio, de los subterfugios del simbólico. O sea, ella, de alguna manera, la mujer se convierte en un ser entre comillas simbólico. Si no es por ella misma, le es conferido esta constante simbología y una simbología que ella habrá aceptado, ¿no? pero que de verdad embutió en su espíritu. Porque le fue eso siendo machacado, como dice usted, todo el tiempo, que tenía, es un ser simbólico para el bien y para el mal. Muy bien. de alguna manera, esta memoria narrativa, esta mujer ha enriquecido, aunque no tuviera la apariencia de riqueza, mucho más de pobreza aparentemente, ¿no? Su sintaxe personal, familiar, su sintaxe solitario con el mundo simbólico. La mujer es quizás el ser más simbólico, es el ser que pide emprestado el lenguaje de quien sea para definir a sí mismo, o por lo menos ha sido. Entonces, es una simbología que se aplica al cotidiano. Ustedes, porque le faltaba la oportunidad de hacer la poesía pragmática, ella tenía que vamos a así, así, vamos a entonces, ella tenía que inventar el simbólico. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa, yo como brasileña les invito a tomar un cafecito, ¿ok? que lo siguiente,